Los planteos de Manini hay que verlos en el contexto de una arremetida sistemática de Cabildo Abierto y de Manini en particular, contra el sistema judicial. Cada vez que hay un procesamiento de un militar violador de los derechos humanos, hay una crítica de Manini o de otros referentes de Cabildo Abierto contra la justicia. Cada vez que hay un procesamiento de esta manera, hay una crítica a la actuación de la fiscalía, o sea, los dos principales integrantes del sistema judicial en el Uruguay, en donde es ineludible dos cosas. Primero, ver que esto es una arremetida concertada, pensada para erosionar al sistema judicial, tanto la fiscalía como la justicia, ni más ni menos que en los procesamientos de violadores de derechos humanos. Y en segundo lugar, no podemos no asociar esto a algo que está pendiente, que es que Manini tiene que ir a la justicia. Hay que levantar los fueros del senador Manini, como él mismo prometió que iba a solicitar, él dijo en campaña electoral que iba a ir a la justicia. Cuando lo citaron en el marco de la campaña, puso chicanas jurídicas para no ir. Y después dijo que él iba a pedir que se levantaran sus fueros, y no lo pidió. Y ahora está en esta movida y con declaraciones de sus correligionarios de Cabildo, está claro que hay una búsqueda de evitar que Manini concurra a la justicia. Es todo parte de un paquete integral que tenemos que analizar. Y ahora está en esta movida.